Para no perderse, ¿es esta tu decisión? Tengo que pensarlo más. Como un sabio y fuente de inspiración. La Betelwil, pues, nueve líneas que dictan el destino. Pasado, presente y futuro entrelazados. ¿Es esto lo que deseas? Sí. Sí, mi decisión es esta. Empezaré. ¿Cómo acabaste en este sitio? El destino. Me condenaron a muerte. Injustamente, creo. Pero había muerto un hombre. El Jarl Heming quería que viviese. Pero los aldeanos... No. Mi vista y el exilio. Ese fue nuestro acuerdo. Gracias por esto. ¿Lo va a suceder, su hijo? Eso lo decidirá, Billy. Billy no pinta nada. El destino decide por él. «Mig현 Sepromos del tira. «¿Heming estaría satisfecha?» «¿Habrá encontrado Billy y su lanza?» ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es indignante! Todos estamos alto. ¡Menuda fiesta! ¡Demasiado! Y aún es pronto. Fuego, peleas y hombres empapados en hidromiel. ¡Basta! ¡Esto ya es demasiado! Hempthorpe va a arder antes de encender la pira. ¡Dioses! ¿Le he fallado a Millar? Adiós, Trigby. Haré cuanto pueda para calmar las cosas. ¿Qué ves, vieja amiga? ¡No sé, soltar nuestra cultura! ¡No sé, soltar nuestra cultura! ¡Atrás, bestia sin luz! ¡Huye, guerrera, huye! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye lo que hace estragos aquí! ¿Te refieres a los gallos de pelea de Heming? ¡Son dragones con garras! ¡Líbrame de... ¡Fortor, gracias! ¡Me has salvado la vida! Cuando te despejes, no vuelvas a acercarte a gallos. ¿Qué ves? En esta dirección. ¡Eivor! De los pocos adultos que nos escuchan, para variar. ¡Vive siempre que quieras! ¡Ah, más! Espérate, ¿había una casa ardiendo? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ayuda! Creo... Que eso no es lo que tenía que hacer. No he podido rescatar tu... Boda, como lo llamas. ¡Mierda! No había traído desde la Rousse. Supongo que tendré que volver a beber cerveza. Si bebes mucha, la cerveza soluciona cualquier problema. Cierto, cierto. Bebe conmigo si quieres. Beber un poco nunca hace daño. Beber un poco nunca hace daño. Vale. ¡No! 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 ¿Qué locura es esta? ¿Cómo osas brindar al Jard Gémin con esa porquería? Te he hecho una pregunta, amiga. Ahí dentro hay un sajón idiota que trataba de enviar a Gémin a su cielo en vez de al Valhalla. Y ahora va y cierra la puerta. ¡He hecho lo mejor para su alma inmortal! Yo sí que te voy a dar lo mejor. Calma todo el mundo. Voy a hablar con él y a averiguar sus verdaderas intenciones. ¡Qué traviaría a ese canalla! La gente está muy enfadada. ¡Dejadme en paz! ¡No hice nada malo! Va a ser mejor que salgas de aquí, ahora que todavía puedes andar. Sí, sí, me voy, me voy. ¡No me hagas daño, por favor! Hay una llave ahí. Si abres la puerta, saldré fuera contigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es la llave? ¡Unsúsa! ¡Saca de ahí a ese canalla! ¡Pagarás por lo que has hecho, profanador! ¡Basta ya! ¡Deja que hable y que se explique! ¡Yo quería a Gémin! ¡Lo juro! ¡Pretendía que volase libre por el reino de Dios! ¿Y por eso has mojado su cuerpo con tu sucia agua? ¿Es agua bendita de los cristianos? ¡Por supuesto! ¡Lo he consagrado en el nombre del Señor! Nunca inflijas tus misterios cristianos en el cadáver de un náutico. ¡Pero yo solo...! Estos son tus vecinos. ¡Respétalos! ¡Aprende sus costumbres! ¡Y así vivirás muchos años hasta la vejez! ¡Oh, no! ¡Pues ya estás! ¡Bautizado como nosotros! Parece que las cosas se han calmado. Iré a decírselo a Trichmi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sí! ¡Pasará! ¡Ok! ¡Ahora sí! Eh... ¡Vuelvo por la tarde! ¡Chao, chao!